Hola, hola, gente que hace estufas. No se rían por mi engendro, que no es más que la carcasa de un termotanque de hierro, a la que cuando vi cómo hacían las estufas le hice una torreta así en L, acá adentro, hasta aquí. Y adentro está todo relleno de adobe y ladrillos. Tirar, tira bárbaro. Este lugar es muy grande, es bastante grande, como pueden ver, es bastante, bastante grande. Así que no tengo problema de ahogarme ni de asfixiarme. Pero lo que sí es que tira bárbaro y acerco la nariz acá y puedo respirar. Y ya estoy sintiendo calor. Y me hizo zafar todo el invierno pasado, Buenos Aires, pleno invierno, adentro de este galpón hace mucho frío. Así que bueno, he visto muchos de los videos de ustedes, de Mar del Fuego, del Instituto Gaia, de Pablo Culbaba y el otro muchacho que no recuerdo el nombre. Pero bueno, lo que sí que como tiene la boquita es muy chiquitita, tengo que cargarla muy seguido. Pero llega un momento que aquí a los costados se empieza a tomar temperatura. Y aunque tiene algunas fisuritas, no tira humo hacia afuera. Hacia aquí adentro, me refiero, ¿no? Así que bueno, no se rían, no me reten y por favor no hagan esto en casa. ¿Ven el fuego? Ustedes sí, creo que se ve bien acá. Chao, gente.